En los departamentos de trauma y la sala de mujeres donde se encuentra interno los heridos del accidente que costó la vida a 18 personas coincidieron en señalar que la patana surgió de repente a gran velocidad de una curva antes de impactar el camión en que viajaban. No que íbamos tranquilos y por el camino en una curva se nos presentó una patana con un fútbol saliendo de noche. ¿De al frente? No, salían de un callejóncito y cuando íbamos a meter en la curva ya no había forma de chofer hacer algo y chocábamos. ¿Tú eres un tato de coberidas? Un golpe en la espada, un retón. ¿Había otra familia que hubiera ahí? Tío, primo. ¿Murieron todos? Uno se revivió. ¿Y cómo está ese? No sé, está en agua, no sé. Aquí en Macorís, ¿cuántos hay en el hospital? Como seis ahora. Mi padre tuvo un ambiente interno con el agua. Nosotros veníamos saliendo del Guaraguá de una actividad que teníamos y ya íbamos por la Majagua. Yo sé que yo pude palpar cuando la patana se nos trayó a nosotros. Se fue a la vía donde estábamos y ahí fue que pasó el accidente. Yo pude ver cuando el camión se abrió, yo quedé sentada y empecé a cantar y a llamar a mi familia. Andaba con dos de mis hijos, mis pastores. ¿No le pasó nada a los hijos? Hay una que está en trauma aquí, hay otra que está interna en agua. NTN, Pedro Fernández.